Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral Historia, Reflexión y Ejemplo de Cada Santo Con el Fray Juan Duque Hoy, el 2 de diciembre, lo dedicaremos a alimentar el alma Por medio de la siguiente historia Dos hombres pedían limosna a la puerta de una iglesia Uno era ciego y el otro lisiado El ciego gritaba, una limosna para el ciego que no tiene ojos para ver el camino Y el lisiado pedía, caridad con este pobre lisiado Que no tiene piernas para andar Y así, todos los días La desgracia era grande de ambas partes Ninguno de los dos podía solo resolver su problema Además era una vida muy monótona Estar parados todo el día oyendo comentarios desagradables de unos Y palabras de compasión de otros Un día el ciego dijo al lisiado ¿Sabes una cosa? Yo no veo, pero tengo piernas buenas Tú no tienes piernas sanas, pero ves muy bien Descubrí un modo de remediar nuestra situación No podemos valer solos, sin depender tanto de los demás Afortunadamente el cojo era más flaco que el ciego Y respondió con satisfacción Trató de hecho, levántame y colócame en tus hombros Los dos salieron contentos por estos mundos de Dios Dando a todos una lección de caridad mutua y de ayuda El ciego prestaba sus piernas al paralítico Mientras que el paralítico prestaba sus ojos al ciego En esta cercanía, al tiempo de Navidad ¿Qué harás tú con aquellos que tienes a tu alrededor? La santidad sí es posible ¡Gracias! 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 ¡Gracias!